Pero bueno, vamos ahora con el siguiente ristro de mazos y aquí tenemos a Dreamlife, alguien que ya conocemos, nivel internacional, y va también con un mazo de estos. Recordemos que este es un enfrentamiento de dos jugadores del mismo equipo, por lo tanto deberíamos ver cosas muy similares. Al menos en la copia. Es muy popular este mazo, eh. Seado también, la otra vez en el otro subido también lo llevan. Y en Europa también, eh, en el top 8. O sea, para lo poco confiable que podía pensar la gente que llegaba a ser este mazo, la lista está muy estable. Piensa que, ¿cuántas variaciones hemos visto en este mazo? Yo, prácticamente ninguna. Es que es un mazo que si te sale la jugada bien, es muy rompedor. Ese 1.5, luego ese Fatal Order, que es increíble muchas veces cuando se trata de con el rockero. Y, no sé, es que te sentencia, te puedes sentenciar la partida en un turno 5. A ver, tienes que cumplir con ciertas condiciones a lo largo de la partida, en un orden concreto. Pero como tengas la suerte de hacerlo, ¿qué es? Tirar un esqueleto, un rockero, a cementerio. Vale. Tener el Miltium en turno 5. Vale. Tener un abuelo ya no es tan importante, pero sí necesitas hacer suficientes funerales para que cuando juegues a Miltium, a ver si tienes suerte, en el mismo turno en el que juegas a Miltium, te entre el conquistador y los niches. O sea... Sí, sí, sí. Son una serie de condiciones que si se cumplen todas, hay que ir, ¿no? Y aquí tenemos una variación que esto es... Se ve que Drillknife ha visto el SVO de Europa y América porque tiene las dos variaciones que hizo la que ganó el torneo. Es que es el hechizo dual y esta carta de aquí. Para acelerar... Lo juega más agresivo esa muchacha. Era para acelerar cuanto antes de que la Feiland entrara desde el mazo y activar potenciación aún a la mesa y si tienes la potenciación directamente con el hechizo dual, hacerla más fuerte todavía. Sabiendo que tienes una copia de esa carta, no puedes dejar mesa porque cuanto más tokens hayan, más se benefician del hechizo. Hay muchas cosas que causan una presión psicológica en este mazo. Está bien. Me gusta el hechizo ese porque muchas veces el mazo deja suficiente mesa como para con ese hechizo ser letal o dejar muy sentencia a la partida y la gente no se lo espera, ¿no? Está esperando que te mata al 10, ¿no? O que te vaya ganando la mesa. Pero es que al 6-7 te puede llegar a ganar con esa carta. Es que además, fíjate el coste que tiene, que es muy importante también. En turno 10 puedes jugar al tigre y el hechizo en ese orden. Sí. Y entonces estarías potenciando tanto a Mundo como a estos. Y tenemos aquí doble Kyoka, por separado. Una será la del líder. Mira, aquí Sai se cabraría de nuevo porque lleva contra Kyoka. Ya, pero Sai se cabrea hasta por su sombra. Sindigna, sindigna. No, se me ha caído. Sindigna muy rápido. Yo no sé si lo llevo contra Kyoka. No me acuerdo. A mí me gusta llevarlo con tres Kyokas. A mí me gusta. Vale que el nexo de Kyoka es un poquito de XD ahora mismo. Lo que eres para jugarla cuanto antes y hacer un trade espectacular. Sí. A mí me gusta llevar tres Kyokas. Y no estoy jugando al 100% en el mazo porque solo tengo dos runies. Mazo muy bueno, ¿eh? Yo creo que nadie se esperaba que Carga de Magia fuera a ser tan bueno. De que volviera a ser tan bueno con solo una carta. Yo pensé que se jugaría un poquito. Digo, bueno, volverá un poquito. Pero este... Esto no. No, no lo esperaba nada. Para nada. Yo es que subestimé... Con los buenos que son los otros mazos de runyco, ¿eh? Es que siguen siendo buenos los otros mazos. Yo es que subestimé a la runie pensando de... Nada, va a ser muy difícil jugar tantas. ¿Qué sé? ¡Ay, guau! Mira lo que tiene ahí de cose 3. Esto es agro. Esto es agro. Uh, y la que pone el perro también. Y el que te dije yo que pone a los gemelos. Es agro pero lleva mundo también. A ver, el mundo tiene que estar. A ver, más que agro es el midrange. Lo que pasa es que le he metido muchas más cartas de agro. Es como más rápido. Es una versión más rápida. Y sigue teniendo lo típico. Emilia, Ruyasca. Y tal. Interesante. Y esta está muy bien en lugar de la de los tigres. Porque la de los tigres es por turno 6. Te invoca dos tigres. Y después tú si la evolucionas, pones otro más. Esta, en turno 5. La juegas y te pone soldaditos más pequeños que los tigres. Pueden ser target de hechizos y de habilidades. Pero sin gastar puntos de evolución. Y así puedes dedicar más los puntos de evolución a otras cosas. Teniendo en cuenta que tiene cartas que no evolucionan por sí mismas. Como la del perro. Como los gemelos. Está bastante curioso. Y además lleva también dos copias de la del vestido rojo. Y no lleva ninguna de la lancera. Si es que está muy enfocado a la mecánica. Sí, sí. Muy, muy enfocado. Va a un fire. A ver si le funciona. A ver si le funciona. Bueno, Curricare es un tío que da miedo en esta región. Así que... Y a ver qué trae aquí. No hay variaciones, ¿verdad? No. No, es el mazo de toda la vida. Rino Karacha... No, si tal lleva tres copias de la carta que le devuelve las evoluciones. Pero ya está. Rino Karacha... Rino Karacha... Rino Karacha... Rino Karajo... Rino Karaja... A ver si se va de una maldita vez a Rino Karachi y no vuelve. Pues sí, se va... La verdad es que podrían no sacar otra, ¿eh? Porque... Ya está bien con la bromita. Es que después de un año y medio... Sufriendo... No, creo que un año y medio. Desde que existía el juego hasta que se pararon en rotación ilimitado. Y después se tuvo que ir. Y dije, ¡guau! Por fin nos hemos quitado la Rino Karacha de encima. Que aquella era difícil de jugar. Esta, ¿no? Sí, esa había que pensar. Y había que dejarse mucha mano. Había que dejarse mucha mano y aguantar con los huecos en la mesa. Vacíos para poder hacer todo lo que tienes que hacer. De entrar y salir cosas. Y todo con el mana a tope. Porque tienes que hacerlo todo en turnos altísimos. Para tener mana para hacerlo todo. Exactamente. Con los fosfatos. Guardarte fosfatos para el turno. O sea, era una estupidez. No acuerderá. Pero te lo tenías que preparar. Esto me lo preparo subiendo y bajando un bicho. Y era la época en la cual las animaciones no las podías cortar. Que era de... ¡Juego un fosfato! ¡Me lo devuelvo! ¡Juego un fosfato! La animación de Exiliar, que es de las más lentas que existen junto a la de evolucionar. Era muy, muy estúpido ese mazo. Tienes que guardarte los bounces para los juegos fatuos, no para el reino caracha. Era muy triste. ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué? Aquí está. Aquí está. Siempre tienes que llevarlo uno. Al menos no va a ser un duelo uno contra uno. Un mazo muy agresivo de Imperial y el más defensivo de todo. Quiere destruir la mente de sus rivales. Al menos, si banean una cosa, saben que se quita un arquetipo del extremo opuesto. No es baneo uno de tantos. No, no es... ¿Qué baneas? ¿Lo más agresivo que tengo o lo más defensivo que tengo? Tú decides. A ver, Ra, Ra, evolucionadlo, enseñadlo. No puede. Ay, no, Isamaru, no. Eso que has dicho es malo. Eso es maldad. Cuando se vaya al reino caracha, que vuelva una pero legendaria. Tú eres malvado. Eso no se hace. Que saquen otras mecánicas. Si ya has sacado una legendaria de coste uno. No desprecio a Clerical. Me da miedo este mazo en concreto. O sea, este mazo es totalmente opuesto a las mecánicas que a mí me gustan jugar de control. Pero esa es la cosa más controlera que existe. Por eso me siento incómodo con este mazo delante. Es que esto es control puro. También te lo has dicho. Es puro. Llevo ya tres años jugando Shadow Vs, jugando competitivo y me he obligado a jugar otras clases. Y he logrado aprender lo bueno de las otras clases. Y Clerical, aunque sigue siendo de mis preferidos de jugar, empiezan a gustarme otras clases y empiezo a tener menos prioridad por voy a jugar esto porque es mi clase preferida. Al final te acabas diluyendo entre las ocho clases. Sí, porque aparece un mazo de una clase que te gusta, luego otra expansión aparece otro mazo de otra clase que no habías jugado. Pero si mazo específicamente te gusta... Mira, Dimensional, por ejemplo, yo era una clase que odiaba cuando estaban todos los desmeronetas y todo lo demás. Y los artefactos ya ni te hablo. Lo iré el mazo con artefactos. A mí me parecía horrible. Era nivel 16 de Dimensional. Empecé a jugar competitivo sin favoritismos y tal, jugando todas las clases. Y ahora creo que estoy en nivel 98 o 99. Sí, totalmente. Hombre, si te pusieras a mirar las clases que tengo... Siempre puede salir un mazo de cualquier clase que te guste. Si te pones a mirar las clases que tengo, por niveles, tengo nivel 150, tengo a Clerical, a Nigromante y Rúnico. No sé si está en nivel 150 o casi. El resto están por debajo del 150. Imperial, que la estoy jugando mucho ahora, está haciendo 30 por ahí. Yo creo que tengo Rúnico, Nigromante y Vampirica muy alta y luego el resto... No, 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 iguales. Vale, tú tienes que tener al 150 muchas más que yo. Más que nada porque puedes jugar más tiempo que yo. Yo tengo al nivel máximo todas. De hace ya bastante tiempo. A mí me lo acabas de decir. Y los baneos. Oh, la he quitado Clerical. No sé por qué no me extraña. A ver, teniendo las cartas que tiene, los mazos que tiene, no me extraña. Yo, en parte, quería verlo. En parte, quería verlo, o sea. ¿Pero por qué? Si no le puede matar con ninguno. Eso es cuando empiezan los turnos de no me vas a hacer daño. Con ninguno. No tiene daño por turno con nada y aún así se lo podría mitigar con las señoritas. Supongo que lo ha quitado Clerical porque tiene Shadow y te humilla. No, no. Todas las clases que tiene son humilladas por esa de Clerical. Se puede proteger la mesa y en la cara y con evoluciones no le puede hacer daño. Al único enigromante, al único enigromante lo humillan. Es que no le puede hacer daño. El único Imperial es el único que podría llegar a hacerle daño aún con la protección. Si no tiene guardianes y hace mundo en turno 10, tigre y clona el tigre. Entonces sí lo podría ganar. Pero bueno, vamos con la partida. Ha hecho bien, ha hecho bien. Yo también me voy a quedar cala, la verdad. Y a ver quién va primero. Porque va con Imperial. Imperial va primero. Uh. Eso se ve lo que significa. Pero bueno. Ay, Dios. Qué en mano. Vale. A Aruyasca se la tiene que quitar. Que acabo de leer el nombre en inglés y se me ha fundido una neurona. Y tengo dos. Tengo dos neuronas. No me funde una. Aruyasca. Yo lo leería Aruyasca. Aruyasca. ¿Por qué se empeñan en cambiar los nombres? No lo entiendo. Pero bueno. Aruyasca se la tiene que quitar. Aruyasca. Supongo que también se puede ahí. Se le era Aruyasca. Aruyasca. No, porque en los japoneses es más fácil pronunciar las palabras en las vocales oscuras. Bueno. En inglés, Aruyasca. Sí, pero a mí da igual lo que digan los ingleses. Como Alexiel. Es Brodia. O como era Rolly Polly. Ay, Dios mío. Lo de Rolly Polly me mató. Rolly Polly siempre estaba en nuestros corazones. Vale. Va primero. La del perrito. Porque los Kagimechus están muy jugosos contra esa clase. Porque te va a tener que jugar cartas. Y teniéndola a ella. Y otra cosa. Aunque te juegue al 3-3. Teniéndola a ella. Puedes hacer el trate con el Kagimechus. Y salir ganando. De esta forma te dan dos Kagimechus. Tan pronto y siendo primero. Es como. Uno vale. Pero dos. A ver. Tienes el problema de que. Si no tienes nada contra el que chocarlo. Son cartas muertas. Y son cartas de turno 3. Necesitaría algo de turno 2. Ese es el problema. Es que si tú pretendes ser agresivo con esta salida. Me dices tú lo agresivo que eres. Yo hasta me pensaría jugar un Kagimechus ahora. Es que tienes dos. Y tampoco puedes retrasar tanto tu vínculo. A ver. Puedes ser muy optimista. Pensar que no tienes Remable. Y que ese Kagimechus va a sobrevivir hasta el turno 4. Y lo vas a bufar. Es que solo tiene. Supongo que es su único plan. Los dos. Los dos. Vale. Me gusta. Me gusta. Esto ya no es optimista. Esto es súper optimista. No. A ver. Está muy bien pensado. Porque solo le puedes matar a uno. Exactamente. Y cualquier cosa que juegue. Va a ser. Hola. Bienvenido. A estamparse contra la carta de delante. Qué grande tío. La verdad es que es muy bueno. Es el mejor jugador ahora mismo. Y saliendo a las dos a la vez. Son doble 3. 3. Cuando salgan. Madre mía. Y eso si pone algo contra lo que chocar este turno. Que no sé yo si está por la labor. Deberías hacerlo, ¿no? Es que lo que le sale mejor es no jugar nada. Es que teniendo la fe y lian como no lo haga va a perder la partida. Es que ese es el problema. El siguiente turno va a ser jugar Gelt. Y el siguiente va a ser jugar a la fe y lang. Porque como lo que juegue no sea algo para matar a los kai mechos en su turno. No puede jugar nada. Sí, sí, sí. Está atrapado. Qué maravilla, tío. Me encanta cómo Kurriaten ha tomado esa decisión para enfocar a ganar la partida muy, muy rápido. Mira, con el hechizo puede llevarse a uno por delante, pero solo uno. Es que, claro, encima no le ha quitado uno el turno anterior. Si hubiera tenido doble hechizo lo hubiese hecho punis, pero es que ahora un hechizo sí que me quitas uno. No, está muy bien jugar el hechizo ahora porque el siguiente turno él tendrá el punto de evolución y poder responder al otro kai mechos. Se comerá el Gelt constantemente, sí, correcto. Pero los dos kai mechos no habrán activado la evolución. O sea, tiene que matar a uno este turno, sí o sí. Sí, sí, sí. No lo puede dejar pasar. Va a tragar daño, pero puede le ganar. Lo va a tragar de todas formas. Sino que mata al Gelt y le da otro comandante más para el turno 4. Sí, le da a Emilia, aunque ya tiene una, ¿no? Claro que el turno 4 de Emilia no serviría a nada, pero es que puede ser muy estúpido. Tiene que matar a un kai mecho, aunque se coma esos 3 de daño del Gelt. Qué horrible, ¿eh? Matar kai mecho es tan horrible, no es que tenés que hacerlo. Uh, esta carta puede venir muy bien. Ahí se carga esta, ha robado dos cartas. La ayuda a ciclar, la ayuda a ciclar mucho. Sí, doble funeral, ya está avanzando bastante rápido, con mil tío ya puede hacer cositas. Y aquí Feilang. Sí, Feilang, Feilang. Feilang es increíble, tío. Al menos el kai mecho no morirá sin hacer daño. Exactamente. Bueno, bueno, sí, morirá sin hacer daño, pero por la mano. Uf. Ha hecho una mesa molesta. Y tiene solo 6 sombras. Eh, fíjate. Pues sí, 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 ha salido agresivo, ¿eh? Dicho, no va a salir agresivo. Es que le ha dicho, a ver, mi mazo tiene que ir agresivo. No le va a matar el kai mecho. No. Oh. Oh, Dios mío. No se lo piensa va a pasar. No, es que fíjate. La costa 5 no está nada mal, ¿eh? Es que la tiene que hacer ahora. La tiene que hacer ahora. Ya anda toda la mesa. Eso es, para el vínculo ese, es una brutalidad. O sea, si le mata esta mesa, ya tiene al tigre activado. Y si no le limpia, está muerto. Así que le tiene que limpiar y el kage mecho va a salir. Y piensa que le ha muerto un guelte este turno. O sea, tiene un comandante asegurado de ser de turno. Qué grande, tío. Me gusta mucho cómo orienta la partida de Curry, ¿eh? Desde turno 1. Y con triple guardián, es que ni siquiera puede llegar a la del perro. Quizá alguno de nosotros hubiéramos dicho, no, no, los kage miso. Eso me lo voy a guardar para sacar algo de color. Y posiblemente hubiéramos perdido la partida. Yo si estuviera en mentalidad torneo, a lo mejor me habría dado cuenta. Pero es una jugada que tienes que haberla hecho varias veces. Sí. Mira, 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 mira. Esto es letal en mesa ya, ¿no? Tienen puntos de evolución. 10. 6, 2, 8, 10. Sí, sí. El chizo dual y todo pa'lante. Sí, sí, sí. Tenía letal en mesa. ¡Dios, qué paliza! Me encanta cómo orienta la partida. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien jugado. Muy bien dominado el mazo. Uf. Esa situación tan específica. Me gusta muy bien. Me gusta mucho como la he hecho. No, ha estado muy, muy bien. Bueno. También te os he dicho. Le ha salido muy, muy bien. Y contra el mazo que se está enfrentando, que es un mazo lento, si le pegas una presión tan grande antes del turno 3, está muy mal. Tiene que responder. En lugar de centrarse sus cosas. Bueno, pues vamos a ver ahora el mazo fastal. Sigue, además... Dios mío, ¿pero qué es esto? Que le va a dar un chungo al caster. Madre mía. El robo, el robo es bueno, ¿no? Me comentan. Lo mejor es la cara de póker que tiene Curry como... Oh, yo quería una tercera. Realmente es mejor esto. Jova tiene turno 1, tiene turno 2, turno 3. Ni siquiera me fijaron si va primero o segundo con la jugada que tiene. Si es primero puede jugar en la Rino Caraccio el 1. Que es lo peor. Esto es horrible. Pero bueno, viendo la mano que tiene Drillknife, su mano es decente. Su mano es decente. Se puede estar pensando que tiene posibilidades. Vale, el legendario se lo quita. Y al Hades que no sirve para nada en esta partida. Porque no va a quedar nada en la mesa que quiera matar. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Madre mía. Bueno, dime lo que tú decías. Y ahora como no te llevo un Monzer... ¡Ay, Dios mío! Esto no es insultante. Es que es tan insultante que podría incluso llegar a jugar Rino Caraccio. Es que va a jugar Rino Caraccio. Es que claro. ¡Era la cara de Drillknife! Es que es bueno eso. Es que no le voy a responder. Es que como le trae... Madre mía. Es guay. Es que le va a matar más... Es que se va a volver una Rino Caraccio encima. Pero... Pero... Ni para dónde estamos. No sé si poner más 18 en el canal. No tiene área en turno 3, Nigromante. No puede matarte las 3. No, hasta el turno 6 no tiene un área. ¿Qué es lo triste? Es que hasta el turno 6 no tiene áreas. Es que está pensando en bajar la otra si es que yo creo que le gana con la Rino Caraccio. No, en el final de la Rino Caraccio. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué estás es de vida? Bueno, a ver, ahora con el sacristán se cura un poco. Algo es algo. Sí, pone un guardia. Qué pena que tengo un removal, Rino Caracha. Su mazo no se lo ha embarajado. Muy buena esa. Lo bueno es que se está defendiendo bien, porque ya se ha cargado una Rino Caracha. El rival con Forest of the Soul tiene tres cartas en la mano. Y no son cartas de las que él quiere. Aquí matas al abuelo y pegas a la cara. Claro, es que lo que hay que hacer. Es lo que tiene que hacer. Y ya tiene la bala en la mano. Realmente eso necesita un... Seguir jugando a Rino Caracha. Dream Life está allá. Madre mía, qué partida. Pero es que... Ha sido de los más random que he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? Con doble Kainetsu y ahora con triple Rino Caracha. La primera ronda de este tío... Este chico es un genio, ¿eh? Porque son compañeros de equipo. Que si no, este le esperaría la salida y le partiría el cuello. Y encima tiene otra carta para poder matar al sacristán cuando salga. ¡Ay, qué asco me está dando este señor! Y va a recuperar la eva para que encima le cueste muy barato. Sí. Y al mismo debido, por si acaso. Le va a costar uno, básicamente. Y no traía para no curarle más, evidentemente. Me estoy riendo solo por la risa del caster. Es que el caster ha entrado... Le está flipando. Si nosotros estamos flipando, él le está flipando todavía más. Venga, juega esa Grembo. Esa Grembo iría es esencial para tu supervivencia. O lo que crees que te va a dar la supervivencia. Madre mía, tío. Vale, aquí matar al... Ahora juega la Torrena Okaracha. Le hace Evo a la que gana asalto y ya es letal, ¿no? Ah, no. No, a ver. Ahora lo que tiene que hacer es curarse. Se expone a 10 de vida. Y juega a Grembo. Sí, para otro guardia. ¿Te imaginas que pierde la partida, tío, después de la salida tan absurda? Hombre, es una de las cosas malas de los mazos ageros. Que se quedan sin cartas en la mano. Y como les frene eso un momento, se estampan. Fíjate la mesa que le está presentando, ¿eh? ¡Gremory! ¡No! ¡No! ¡No juega a su Tendoyi! ¡No! ¡Gremory! No, Dream Life. ¡No! ¡No! Sí, por mana va bien. Por mana, sí, es correcto. ¡Pero juega al Ward! ¡Juega al Ward! ¡Capullo! ¡Sabes que tiene una Rhinocaracha en la mano! Pero no llega, ¿no? No llega, no llega. Este turno. Va a tener suerte. Va a tener suerte. ¡Ah! Que le falta otra Rhinocaracha más. Sí, va a tener suerte. Si le hubiese entrado un Bonfer, hubiera sido otras cosas. ¿Vas tú? Un momento. El siguiente turno tiene 5 daños. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Tres daños se los puede sacar con asalto? ¿Dream Life? No, dos daños. Dos daños. Va a jugar la barda, así que el 5-3, por ejemplo, no lo cuente. A ver, puede jugar Rhinocaracha, Evolución, juega el hechizo ese para matar a Sacristán. La barda, silencia el 5-3 y todo preparado para el siguiente turno, ganar. Sí, supongo que eso es la jugada, creo. Y rezar porque no le toque el último Sacristán a Dream Life. Tiene que hacerlo así. Además le sale muy bien por el tema de la tercera evolución. Que esta es la tercera evolución suya. ¡No! ¿Por qué silenciar 7-7? Realmente... Para inutilizar el... ¡Eh! ¿Por qué has silenciado el 7-7 si lo vas a matar? Para que te quede vivo en la Rhinocaracha y ya está. Ah, no me ha gustado. Por cuestión de huacos. Por cuestión de huacos. Ha tenido que pensarlo porque así le vengan mejor los huacos. Vale, ahora se pone su tendolle y lo evoluciona para que entre la Gremory con asalto Oye, no, que le podía haber hecho Ay, no, evoluciona y gana Le ha ganado Le ha ganado Me olvidaba del aumento Está perfecto salvo por lo que te mate Con la jugada que elegimos nosotros no te mataba Ya Está perfecto salvo por el detalle de... Pero claro, con la otra jugada si le bajaban otro ward no limpiaba con el hechizo Lo he hecho por eso Yo no hubiera silenciado al Shagestan Yo no hubiera algo silenciado al Shagestan Es que, a ver, está bien hecho porque así ganabas siempre porque tienes un Removant Y la Rhinocarcha para ganar No, pero este es el problema que hemos dicho, al menos que he dicho yo De los mazos agros si te quedas sin mano, estás muerto Por eso el robo es muy importante En turno 3 Bueno, si hubiese bajado la Rhinocarcha ese en el turno 3 yo creo que ganaba la partida Sí, porque la Rhinocarcha ese hubiera pegado de 4 Hubiera ganado Y hubiera ganado el 5 Y eran los daños que necesitaba Los tienen que haber... Yo pensé que los tenían bien grandes Pero no tan grandes Eso ha sonado muy mal Ha sonado a lo que es, vamos Eso ha sonado muy mal Bueno, Dream Life ya tiene ahí a la primera Runies Y tiene una Kyoka O sea, no está mal la cosa No creo que juegue nada ahora mismo Va a esperar hasta el turno de evolución tal y como hacen las cosas Y aquí a robar cartas Mmm, Kokoro Vale, a Kokoro le puede sacar partido Pero aún así va muy muy lento Curri Hubiera sido interesante que el mazo de Rhinocarcha hubiera ganado en turno 5 Con la Rhinocarcha en mesa Como un mazo agro Es que lo hubiera hecho, casi Yo creo que hubiera ganado Lo que pasa es que Le ha entrado un poco de miedo Y si es que como me limpia de alguna forma Había perdido la partida Pero es que no podía limpiarse Quizás le ha dado miedo de que no le entraran bouncer Aquí tiene que jugar a Kokoro Si no se van a quemar cartas Mmm Esa, teniendo en cuenta que viene en el turno de evolución del rival No viene bien ¿Cuál es el Tanuki tal vez? Para seguir robando cartas Y a ver que toca Tiene que forzar cuanto antes que le vengan las Rhinocarchas Para empezar a trabajar con ellas O el fuego antiaéreo Cualquiera de dos cosas Si, tiene que robar Yo creo que Tú no has robado Lo que estamos viendo Muchas cartas que las están jugando Por tenerlas en la mesa metiendo presión En este enfrentamiento O sea Llegar la mesa con cartas Que normalmente se juegan en otras fases de la partida Cuando tienes evoluciones Cuando tienes su aumento Y les está saliendo bien Bueno A Curry no Porque Bueno, no le sale bien Pero Ahí está el Tanuki Tiene un montón de robo ahora me ocurre Pero no tiene bounce Uy, clonación Doble cuón cargándose Y una runie Uff Pues eso da miedo Y se ha robado otra runie Y le entra la otra Así yo también la juego Hombre Que asco me da Pues esto está sentenciando ya Muy rápido además A ver, con la elfa Puede devolver la mesa Para su bando Tiene nueve cartas O sea, limpia todo Pero si no entra reno caracha Es que si reno caracha No hace nada A ver, con esto lo bueno Que se ha curado un poquito Pero No es lo que está buscando El señor No Esto Las cubanas van a venir Bien gorditas A ver, puedo hacer el misil El misil Le pega ahí A la elfa La deja a cuatro de vida Y con el Y la puede tratar Con el otro Con el desvestido Y sigue cargando a Kwon A la dos Kwon Tiene dos de ellos O sea Perder al primero No tampoco le importa una mucho Va a gotar runie Ya jugaste una Te queda solo otra más en el mazo Esta deberías esperar A clonarla Y teniendo a Kwon Ya cargándose Yo veo que es más rentable Es más Podría hacer Hasta el enfrentamiento Si no me equivoco Porque con esto le baja Si Puede hacer el enfrentamiento Si Ay no 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 puede Runie No se la juega ¿No? Bastante Quiere Quiere ganarle a base De Kwon Hasta temprano Básicamente Está pensando Que nos quiere alargar Mucha partida Entonces dice Runie no la voy a usar Para ganar al final Voy a intentar ganar con Kwon Hombre teniendo ya un Kwon Ahí A coste 8 En turn 5 Vas a Kwon Tú no sé Fácil Fácil Y En Demon Caller Este Tienes Tienes de Kwon 1 0 Coste 0 ¿Por qué las jugadoras? Para obligarle a los otros A bajar cosas Y así Kwon Está 100% reducido Supongo También le da un target Válido para un fuego antiaéreo Aunque En verdad Si te pones a pensarlo detenidamente Si está bien Si se lo mata Si se lo mata con un fuego antiaéreo Ya tiene Kwon Sí A ver Una cosa muy buena De haber jugado ahora Y esto me voy a corregir Es de que Te estás enfrentando a Forestar de Reino Caracha Como carta de respuesta Hay pocas Hay pocas opciones En las cuales La llegas a utilizar Sí Casi nunca En ese sentido Está bien Sí Ahí me tengo que corregir Cuando uno se equivoca Tiene que corregirlo Pues Pues esto va a ser Kwon al siguiente turno Sí Además está gastando Todas las evoluciones En esta Que es espectacular Para limpiar Kwon Y nos está gastando ahora Demasiado pronto Además Tiene la muchachita De la atajo Pero solo tiene Solo tiene un atajo Un atajo Pero no la puede jugar Ahora mismo Por No Digo El siguiente turno Para limpiar Ya Pero Sus atajos son Es que no va a ser suficiente Creo yo No No lo va a ser Tiene que gastar algo Además Porque si no Se le queman cartas Y ahí Recupera el punto de evolución Y así Gasta todo el mal No va a venir Kwon Y luego otra No va a venir Kwon Ah Puede hacer misil Abrazo Y con el abrazo Mata Ahí está Y el otro Kwon Está Que cuando le mueran Estos Ya estará prácticamente A coste cero Y con los Shikigamis Si si Ahora es el Shikigami Guardián Todo lo demás Es recursos a la cara Porque eso es un problema Para los dos A mi me ha sorprendido De todas formas Que gaste la segunda rune Si pero Vio Vio La ventana De oportunidad Lo podía garantizar Vale Ahora va a tirar del hechizo Porque si no Me hubiera hecho la evolución Ahora Ahí está Se carga Al guardián Y al Kwon Es que son Dos 5-5 Sí Bueno Al menos Entra el oso El oso No está mal Lo puede evolucionar Para chocarlo Y hacer un full trade Pero claro Cuando le responda Como otra Kwon Va a echarse a llorar No Ese oso Ahí Al menos Molesta Por lo menos Lo voy a usar Como juego Entra el oso El oso en la mano Se le va a trancar Infinito O sea Sí Pero horrible Ah Para solo matarle uno Es que no puede limpiar Es que no puede limpiar Pues perplicacia Uff Oh dios mío No Esa carta No Y roba ese turno Y roba ese turno Que es turno impar Ah Está full mesa Ah Esto Y Evo Face También Yo traigo evolucionar Al demonio Para que esté Al igual de vida Que el psikigami Defensivo Y que Y que Curri 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 Te están reventando Es que Me gusta mucho La primera partida Pero Es que no puede responder Ni siquiera con esta Con los atajos Porque los bichos Cuando entran en el juego Son 4-4 Y tienen 5 de culo No puede No es que Ella no puede Lo primero que no puede Ni limpiar Y lo segundo Que ya va a morirse Es que Jugando dos atajos Podría limpiar Ah el psikigami Defensivo Pero es que Está 6 de vida Nada Ha perdido Bueno Al menos Ha dado una buena batalla Y da a pegar Con lo más gordo Que tenga ahora ¿Ves? Bueno Pues Están siendo Las partidas Rápidas Muy rápidas Muy muy rápidas Y eso Que hemos tenido Un turno Que se perdió Porque Se le cerró El reloj O sea Tampoco es que sean Lentas De por sí Pero Parece que no Pero Está yendo el torneo Bastante rápido Y vamos una hora y media Es porque se hacen Entretenidas De ver Si si Es muy entretenido El torneo La percepción De más rápido También la ves A ver Tan rápido No es Vamos una hora y 38 De directo Y llevamos dos Enfrentamientos De los 7 Si 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 Eso es que Nos lo estamos pasando bien Estamos disfrutando Tampoco estamos viendo Las típicas liadas De Seao A ver Algunas si Algunas ya se ha visto Y con bastante fuerza No no Pero Seao está Está Y subiendo nivel También Está bien eso